Ha incrementado muchísimo el porcentaje de contratos indefinidos, gracias... Claro, porque no se pueden hacer los otros. Porque no se pueden hacer los otros. Pero ¿sabe lo que ha dicho el SEPE? Que esos contratos son temporales. El SEPE. Es decir, el mismo gobierno acaba de sacar un informe diciendo que esos fijos discontinuos son temporales. Es decir, esa es la mentira y la trampa de la reforma laboral. Que es tan mentira que hasta el propio gobierno tiene que reconocer que es mentira. Porque claro, tú no puedes hacer contratos temporales porque la ley no te lo permite. Y entonces hace fijos discontinuos que es temporal. Y el SEPE, como habrá funcionarios que son honestos, ha sacado un informe diciendo... No, mire, estos fijos discontinuos son temporales. Con lo cual es la misma basura que teníamos antes. Bueno, entonces es que... Esa es la realidad de la vida. Es que entonces es que todo el mundo lo hace mal. No, yo no digo que lo hagan mal. Es una reforma laboral en la que, bueno, pues entonces todo el mundo miente. No, hombre, así salió la ministra y te doy la palabra. Salió la ministra y dijo que los contratos temporales se habían acabado. Evidentemente, porque si tú pones una ley y dices que no puedes contratar a la gente con contrato temporal, se ha acabado. Pero la realidad, y te lo reconoce el SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo, es que los contratos fijos discontinuos se están utilizando como temporales. Por lo tanto, son temporales. Pues nos han engañado. Potser algú ens podria dir que al fixe discontinuos hi ha clàusules que abans no hi havia, com per exemple que no es pot lligar més d'un contracte i la temporalitat en el mateix. O sí, si no tens un problema. Lo echan, pasa un mes, pasa un mes, porque claro, para que haya antigüedad, tú tienes que hacer los tres años continuados. Cuando llegan los tres años, te echan, estas tres meses o cuatro sin trabajar, te vuelven a contratar, y ya no es la antigüedad de los tres años. Empiezan los tres años otra vez. ¡Gracias!